Cordial saludo a todos nuevamente con este maravilloso libro Nuestro Planeta, Nuestro Futuro cuyo autor es el doctor Manuel Rodríguez Becerra que para mí es un excelente referente ambiental a nivel mundial y con un prólogo espectacular de la también referente ambiental la doctora Digi Batiste Quiero leerles un aparte del capítulo 2 titulado Límites del Planeta y Cambio Climático en un subtítulo que se presenta como pregunta ¿Resolver el problema no quebraría la economía? Abro comillas En 1992 George W. Bush señaló que si Estados Unidos combatiera el cambio climático tal como lo pretendía la totalidad de los países del mundo se generaría un desempleo masivo en su país Más recientemente Donald Trump en su campaña hacia la presidencia hizo afirmaciones similares más drásticas No pocos líderes del sector privado concuerdan con estas visiones La economía global o al menos la de los países más desarrollados se quebraría Desde principios de este siglo se tiene claro que existen las tecnologías requeridas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tal como lo prescribe la ciencia Y los principales gurús de la economía como los premios nobles Joseph Stiglitz y Paul Krugman coinciden en afirmar que lo más costoso para la economía global es seguir aplazando el combate contra el cambio climático En 2008 en un estudio pionero sobre el tema Nicolás Stern estimó que el costo de la inacción supera con creces el costo de la acción Concluyó que se requeriría invertir anualmente el equivalente al 1% del PIB global para combatir efectivamente el cambio climático En contraste estima que si no actuamos los costos totales y riesgos del cambio climático serían equivalentes a perder el 5% del PIB global para siempre Aún más se podría llegar a un escenario en que el PIB global se desplomara hasta el 20% lo que equivaldría a una crisis económica sin antecedentes en la historia Stern basó sus estimaciones en los costos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de las inversiones que habría que hacer para descarbonizar la economía en un periodo de 50 años cierro comillas interesante reflexión el subtítulo siempre pensando que cualquier inversión en combatir el cambio climático no va a quebrar la economía cuando claramente se ve que lo más costoso es no hacer nada y que por el contrario por el contrario solamente con la inversión del 1% del PIB global podríamos combatir efectivamente el cambio climático cordial saludo los invito a leer y a estudiar este libro del doctor Manuel Rodríguez y los invito a suscribirse a mi canal muchas gracias